El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Pero ve a presentarte al sacerdote Y entrega por tu purificación La ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Sin embargo apenas se fue Empezó a proclamarlo a todo el mundo Divulgando lo sucedido De tal manera que Jesús ya no podía Entrar públicamente a ninguna ciudad Sino que debía quedarse afuera En lugares desiertos Y acudían a él de todas partes Volvemos a meditar en la escena De la sanación del leproso Ahora en otro relato evangélico El de Marcos Pero esta vez queremos reflexionar No en la actitud humilde del leproso Sino en el poder de sanación Que hace que Jesús Conmovido ante la necesidad De su prójimo Y haciendo un gesto Extendiendo su mano y tocándolo Y con su palabra además Realiza el milagro Jesús quiere purificarnos Jesús quiere sanarnos Pero quiere que también nosotros Cumplamos Lo que él nos manda No basta con la sanación El que acaba de ser sano Está como un operado reciente En convalescencia Hay que hacer todo lo que Jesús nos pida Como nos enseñó María en Cana Y por eso no basta Con agradecer la sanación Sino en respetar y cumplir Las prescripciones de Jesús Admiremos a este Maestro Fuente de sanación De liberación Démosle gracias Y seamos obedientes En todo lo que él nos indique Y nos pida A él que vino para liberarnos A él que está siempre En medio de nosotros Y que está atento A todas nuestras necesidades Y dolencias A él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión Del santo de Asís Le bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo